Yo, hoy os traigo noticias sobre el Dark and Darker, el cual el día 16 de marzo tuvimos el wipe y han metido un montonazo de cambios y nada, esta mañana han anunciado que estará próximamente en Epic Games. Aquí estoy en Epic Games como podéis ver y pone aquí próximamente y no pone nada más, simplemente está añadido a Epic Games, esperemos que dentro de poco también esté añadido en Steam. Por otra parte, si venimos a la página oficial de Dark and Darker, una rebaja del 30% en ambas versiones y si queremos invitar a un amigo o simplemente que alguien lo quiera probar, está indeciso, han añadido esta opción que durante 10 días se lo podemos pasar a un amigo y jugar con él, así que está muy bien si estáis indecisos, si no sabéis si comprarlo o no. Para poder tener esta prueba de 10 días gratis es necesario tener una copia comprada y así poder pasársela a nuestros amigos. Y ya os digo, hace un día desde que se suba este vídeo ha sido el wipe, todo el mundo está totalmente desde cero, han añadido un montonazo de cosas, han añadido mapas nuevos y ahora podemos jugarlo con un amigo sin necesidad de comprarlo y en caso de comprarlo pues bueno, tenemos aquí la rebaja así que nada, empezaré a subir vídeos del Dark and Darker, también seguiré subiendo vídeos del de Hunter Call of the Wild, si queréis que suba algo concreto, algún tutorial concreto, algún mapa concreto me lo decís por los comentarios y nada, espero que os haya gustado y que os haya servido el vídeo. Chau!